Carlos, ¿cómo estás? Bueno, aquí regresando un día de trabajo fuerte, con lluvia. Yo te voy a invitar para que pasemos de Caracas a una isla del Caribe. ¿Qué te parece? Te agradezco, pero que no sea la misma. Que no sea Curazado, que no sea antigua, que no sea... República Dominicana. Bueno, te voy a invitar a esta isla que está aquí. ¿Sabes cuál es? Upa, me pones a dudar, podrá ser... Bueno, ¿a qué no vas a dudar después de esto? Ah, Puerto Rico, por supuesto. El gran Roberto Clemente, aquí detrás de mí. Héctor Lavoie y Mael Rivera. Bueno. Casi nada me pusiste. Ah, bueno. Es imposible no saber que estamos hablando de Puerto Rico. Pero, por supuesto. Y ahora, ¿y con esto? El NOS, la institución Puerto Rico, en declive marcado hace más de un año, estaban utilizando las figuras propias de entidades en crisis, retardando las transferencias, siempre con un alegato y otro. Y, bueno, están en un proceso de entrega de licencia, es lo que yo entiendo. Bueno, como nos han contactado para temas bancarios, porque han visto nuestro, digamos, desarrollo del caso, el BOD, BOI, este BDO, nos llegó a unas personas también afectadas, depositantes de este banco, y, por supuesto, vista su similitud en varios aspectos, como lo son principales depositantes venezolanos, como lo son el tratamiento de los depósitos, en el sentido de que la gente está, digamos, ajena a poder hacer uso de ellos, nos preguntaron de cuál es la situación de NOS, y resulta que ayer, ayer, a escasas horas, tuvimos una noticia. Cuéntanos un poquito de qué podemos hablar de esto. Fíjate, ayer el comisionado de las instituciones financieras de Puerto Rico emitió una nota de prensa bastante, por un lado, preocupante por la dinámica que está tomando el famoso plan de liquidación que conocíamos, que fue firmado en mayo de este año 2023. Antes de llegar a ese acto de 3 de octubre de 2023, háblanos un poco sobre el Banco Movimiento y qué fue lo que ocurrió en mayo de este año. Bueno, en mayo, por eso que señalé un minuto antes, en el cual se venía anotando una cierta tardanza en las funciones propias del banco, en que se habían retirado corresponsales que facilitaban las transferencias, pero era más allá del simple problema de alteración o de cambio de corresponsales, empezó a anotarse que había la utilización de mecanismos que hacían anotar algún problema dentro del banco mismo en los aspectos financieros y comerciales. Eso produjo, de cierta manera, un acuerdo que se materializó en un plan de liquidación en mayo del 2023, en mayo de este año. Lo que se llama una liquidación voluntaria. Una liquidación voluntaria que iba a consistir en eso, en la liquidación y entrega de la licencia de banco a la autoridad competente en Puerto Rico. Ahora bien, la sorpresa viene que el día de ayer se presentó la querella contra el banco por una serie de incumplimientos que está llevando esa administración del plan de liquidación acordado entre la autoridad, los accionistas y los administradores en ese momento del banco. ¿Pudiéramos hablar que es el equivalente a nuestro contexto venezolano a lo que era la intervención y ahora la liquidación? Sí, claro. Tenemos un matiz distinto, pero ahí está. En materia bancaria, como sabemos, hay una diferencia o una analogía más bien con el derecho mercantil en que el derecho mercantil contempla el atraso que sería en materia bancaria la intervención y la quiebra que sería en materia bancaria la liquidación. ¿Esta querella entonces por qué se da? Porque si se había acordado que a las personas le van a dar su dinero, ¿qué pasó? Bueno, a mí el plan de liquidación es mediante el cual en acuerdo con la autoridad iba a unos procesos financieros y bancarios que iba a culminar en la recuperación de toda aquella creencia, de todos aquellos activos propios del banco para que sirvieran de pago a sus acreedores y a sus depositantes. ¿Qué sucedió? Que bueno, decidieron pagar remuneraciones a directivos, a accionistas y inclusive hacer operaciones al margen de lo que había acordado el plan de liquidación con empresas relacionadas con el propio banco. Yo quiero aquí detenerme un ratico porque a lo mejor quienes nos escuchan dirán bueno, ¿cómo puedes tú afirmar que en efecto se hicieron pagos a directores y a propietarios y accionistas y a terceros de manera irresponsable? No, no, todo esto es información que hemos sacado de la propia página del ente, pues que es la oficina del comisionado. Sí, justamente es que de allí viene la noticia, el cambio, porque antes se entendía que iba a haber una liquidación supervisada y voluntaria en el cual se iba a garantizar pues a los depositantes la recuperación de sus haberes producto de la liquidación de las creencias y tenencias propias y propiedades del banco. Ahora resulta, resulta que quien supervisa ese plan de liquidación no deja pasar las cosas como bien sabemos pasa en otros sitios, por ejemplo aquí en Venezuela y actúa en consecuencia e inmediatamente presenta una querella y lo explica claramente en el contenido y el texto de ese documento. Hay un tema bien interesante y este texto va a estar o bien disponible pues la gente perfectamente transparencia, se meten en la oficina, en la página de este comisionado y lo bajan, pero también lo vamos a poner, como es público lo vamos a poner para que la gente tenga disposición de él. ¿Qué es lo que me interesa aquí? Que hagamos una suerte de análisis comparado. Uno, la transparencia, que tú puedas bajar todo allí. Dos, me preocupa también es que aquí tenemos como un velo, que nadie sabe qué pasa aquí en el caso venezolano que nosotros estamos llevando vemos como si no le dieran importancia a la naturaleza del problema que es bancario, estricto orden público. Aquí esta comunicación habla de que no solamente son los derechos de los depositantes de que no solamente son los derechos del banco sino de la institución bancaria en el sentido de la banca. Es así, porque esto pretende también garantizar la seriedad del sistema de la seriedad de las autoridades que supervisan y que en consecuencia dan seguridad al depositante, inclusive a los acreedores normales que puede tener el banco, y eso le da sin duda alguna una calidad de sistema de transparencia y con las consecuencias nefastas para aquellos que hayan incumplido las leyes de reglamento, que una edad por las cuales en esta querella se está designando un síndico que se va a encargar, un síndico independiente, que va a tener visión y acceso a todos los documentos que pueda tener del banco y de ahí pudieran hacer terceras consecuencias. Varios temas que quiero yo traer a la mesa. Uno, esos depósitos están de alguna manera garantizados en el sentido de que forman parte o no del sistema puertorriqueño o federal porque es un banco internacional. Pero tengo entendido que no tenía la cobertura legal de depósito que rigen todo el sistema americano. Todos los bancos califican en ese sistema. Otro de los temas que me gustaría de tu opinión, el síndico. Porque hemos estudiado ya bastantes informaciones de otro síndico en otra isla del Caribe y digamos aquí tenemos el día uno. Aquí tenemos el día uno porque eso fue ayer. Entonces vamos a hacerle seguimiento a esto. ¿Qué pasa? El de Curazado, en el caso del BOD, que saben todos ustedes que nosotros estamos llevando a cabo, pues el síndico o esa sindicatura deja muchísimo que desear en todos los términos. O a la fecha de hoy, porque cuando estábamos grabando esto, resulta que se ha hecho, es más, esto es una nota al margen, se está haciendo, difundiendo un informe número 12 por las redes, pero tú te vas a la página oficial y no está. Y acabamos de verificarlo, es decir, que no nos pueden decir que no lo revisamos. Sí, correcto. Entonces esa nota al margen yo creo que es interesante y esperemos hacerle seguimiento a esto. Te señalo, acotando lo que tú sabes y lo mencionas, que resulta que la supervisión en Puerto Rico es distinta por el tipo de banco de la que están en la banca offshore en el Caribe. Aunque los dos son bancos internacionales. Sí, pero con una regulación distinta. Así es. Quería también tomar nota de lo siguiente. Imagínate, así como conocemos muchos amigos de nosotros, conocidos, que tengan ese depósito. ¿Qué deberían hacer? Seguir instrucciones, ir para la página, buscar sus abogados, buscar un abogado en Puerto Rico. Pudiéramos asistirlo porque nos llamaron, fue para eso. ¿Qué hacemos? ¿Los captamos? ¿Cómo los asesoramos? Yo siempre he creído que las acciones de la sociedad y de su componente, obviamente el ciudadano, rinden más cuando son acciones colectivas, cuando son acciones de grupo, cuando se hace sentir a fuerza, cuando se hace sentir el derecho, cuando se hace recordar y se recordar a las autoridades que ellos se deben a la ciudadanía. Es allí cuando los objetivos tienen más lógica y tienen más efectividad. Yo creo que el que esté en estas situaciones pues debería consultar o a grupos de abogados que se establezcan eso en la propia isla en Puerto Rico. Y me viene a la mente en este momento las relaciones que tenemos por allá. Pero si es en Venezuela que lo hagan de la misma forma. En forma independiente siempre tiene ese problema y ese costo, inclusive un costo mayor. Bueno, dar el acceso a la página yo creo que es... Yo tengo una propuesta que es todo interesado o sus abogados entren directamente en YouTube, en Google y busquen la oficina. Allí pueden bajar toda la información. La oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico. Si hay abogados allá, también puedan ir para allá. Si conocen, porque a lo mejor habrá gente en Miami, qué sé yo. Y aquí en Venezuela, nuevamente, estamos a disposición para atender tanto a las personas como a los abogados de las personas. Sí, como lo digo. Porque esto es conjunto y esto es colectivo, ¿no? De lo que se trata de esto, todo esto es de ser transparente, principio fundamental en una democracia que se aprecie y fundamentalmente que la acción sea colectiva y ciudadana. En eso que estamos buscando y vamos a ver con nosotros, grupo de abogados, alianza entre varios, como abogados de allá, etcétera, que canalicen esta tensión. Se hace repetitivo ya en Latinoamérica este comportamiento. ¿Cómo hacemos para darle a las personas una dirección para que nos puedan contactar o puedan hacer un seguimiento? ¿Te refieres a nosotros? Sí. Pon la mía, si te quieres. Bueno, vamos a poner aquí el... Ya nos contactan a los dos, pues. Ahí tienes el correo tuyo, Calderón Carlos 1948, el que se está utilizando también para el otro caso. También para otros casos. Pero aquí, sin duda alguna, atendemos esto. Bueno, yo creo, entonces, que hemos atendido este importante caso también. A las personas, miren, analicen, vayan preparando su listado de qué es lo que tienen, cuáles son las cantidades, los instrumentos, porque eso sea con sus abogados o directamente con la sindicatura que hoy se inaugura, hoy sería el primer día. Y le vamos a poner el ojo porque sabemos lo que ha pasado en otros casos. Esperemos que pronto se vaya a resolver. En esa ida mismo, con un banco manejado por un venezolano que acaba de ser condenado al pago de 13 millones de dólares por dar a conocer informaciones confidenciales de sus clientes. Bueno, Carlos, nuevamente un caso interesante y le hacemos seguimiento. Hasta luego.